Decías, perdón No, que soy fan No, también, si no quieres no, güey, o sea Si no quieres hablar, pues no hables, güey, nada ¿Qué dices, güey? No, pues soy fan tuyo, brinco No mames No mames Tengo bigote No mames, güey No mames, güey ¿Estás casado? No, estoy soltero ¿Por qué, güey? Porque soy jodillo Dame, güey Bueno, eres medio Está bien Entonces, ¿no has encontrado tu media naranja? Hasta el momento no ¿Cómo te gustan? Grandotas para que me peguen ¿Más o menos qué, así? O menos A ver, pero, o sea, físicamente, o sea, grandota ¿Y qué más? Altas El mamón, el mamón ¿Qué? Eres mimo, qué chingados Dilo, güey Chichona Culona Chichona Culona Y Cinturita delgada Y tú, ¿qué ofreces? ¿O qué? ¿20 centímetros? ¿O qué chingados? Qué bueno ¿Dónde vives? En una casa No mames, güey ¿Hogar? Hogar Sí, me imagino, mijo ¿De qué delegación o colonia? No sé cómo se llame Álvaro Obregón Ay, mijo Déjame te doy una despensa, mijo Espera, mijo Oye ¿Y para el reggaetón ¿Qué tan bueno eres? Pues hay más o menos A ver ¡Fuelta un reggaetón, DJ! Eso, eso, eso Se te va a ensuciar Ten cuidado, mijo Ya ves que La baja a tomar agua No se la va a ensuciar ahí Qué bueno, compadre Me da un chingo de gusto, mi hermano Entonces ¿Cuántos años tienes, güey? Este, 28 ¿Es lo menos? Había de 5, pero Este ves de menos, güey No sé, yo pensé que unos 18 Porque te ves muy joven Pues la vida Oye, pero si has tenido novias, güey Ah, sí ¿Y luego qué pasó con la última? ¿Te engañó o la engañaste o qué pedo? No, pues Ando en busca de jugona ¿Pero qué pasó con la última? Este, pues Por no vernos, pues Se rompió esto ¿Eh? Casi no la veía Ah, porque eres muy famoso Trabajas mucho Sí Ah, m***** Este chiga Qué bueno, compadre Me da un chingo de gusto La gente te ama aquí en México, compadre ¡Medio metro! No te vayas Nunca, nunca he hecho esto Chamoyín Es que siempre es chamoy Pero este es Chamoyín Mi hermano Caminas, vuelas ¿O qué pedo? Bueno Ayúdenlo, por favor Un aplauso, bien chingón Que Dios te bendiga, mijo Que Dios te bendiga Échale ganas, eh Échale ganas, mijo Usted es el bueno, cabrón Agárralo bien, mijo Porque Agárralo bien Porque él piensa Que está arriba De un edificio ¡Caiómetro!